Este saludable y risueño bebé es Michael Román Chorres de 90 días de nacido. Hoy recibe la visita de la facilitadora de cunamás, Angie Atoche, en su vivienda ubicada en el centro poblado El Rodeo, distrito de Pampas de Hospital, en Tumbes. Yo le doy ya su pecho, ahí le estoy ya, ya, y él floja su tetita. Me mira y se ríe, y vuelve, se agarra la tetita y así está. A través de la leche materna exclusiva su bebé se va a desarrollar muy bien, no va a tener enfermedades, va a ser un niño que se va a desarrollar y va a ser un hombre de bien en este caso, y sí lo estamos logrando. De esta manera la facilitadora de cunamás y la señora María del Pilar Chorres trabajan en la alimentación de Michael, que se basa en la lactancia materna exclusiva. Es un niño que está bien estimuladito, aprende rápido, que acta muy rápido, incluso hasta la mamá misma, ¿no? Es una mamá que le gusta apoyar mucho cuando llegamos a hacer las sesiones, el bebé también. Ahora me siento feliz, tranquila porque viene, me la enseña, hay cosas que no hemos sabido y ella viene, nos enseña algo mejor. Desde cunamás del Miri se promueve la lactancia materna exclusiva porque proporciona los nutrientes y calorías al niño y refuerza el vínculo de amor y fortalece su autoestima, mejorando su desarrollo físico y emocional.